Hoy Rodolfo Garrido nos va a hablar del nuevo CETI, pero antes de ello, como usted sabe, Rodolfo nos ha venido presentando un nuevo producto que se ha logrado, que él logró desarrollar para producir células madre. Estimular las células madre en la médula ósea, Jaime, el producto no tiene células ósea, pero estimula la exacerbación de células madre en la médula ósea y enriquece la población de ellas en la sangre. ¿Por qué son tan importantes las células madre? Porque no regeneran, Jaime. Más de 200 tejidos diferentes que nos constituyen como seres humanos requieren permanentemente una reingeniería celular y para esto es necesario tener los aminoácidos correctos que trae este producto, los minerales, las vitaminas correctas, las coenzimas correctas que vienen graduadas a la valencia correcta molecular y orgánica para que la médula ósea las detecte y produzca con esto más cantidad de células madre. ¿Quién la debe de tomar? Todo el mundo. Sobre todo personas que tienen algunas deficiencias, por ejemplo, inmunológicas o por la edad también que tienen ya problemas de cierta regeneración de tejidos. Esta es una ayuda, es una ayuda, es un coayuvante para que el organismo tenga más alternativas de regenerarse. Y realmente esto está hecho para que todo el mundo lo pueda tener y sea beneficiado, Jaime. Bueno, pues si alguien quiere distribuir... Está aquí el teléfono, por favor hágalo porque están las puertas abiertas. Este producto a su casa es México y de México se va a ir al mundo gracias a todos los distribuidores. Ahora vamos a ver el nuevo CETI. Vamos al nuevo CETI. Sabes tú que hay una paradoja llamada la de Fermi. ¿Sabes cuál es? Él dedujo con sus matemáticas que había muchas poblaciones seguramente en el universo. Pero la paradoja es que, ¿por qué no se comunican? ¿Por qué? Eso es lo asombroso que dijo lo que hoy es el Carl Sagan de ese tercer milenio. ¿Quieres escucharlo? Vamos a escucharlo, pero diles que ya están aquí. Ah, bueno, vale pues. Vamos a ver lo que nos trae Rodolfo Garrido. ¿Estará usted de acuerdo que el Proyecto CETI es una de las más claras intenciones del ser humano para encontrar la verdad y las respuestas a preguntas que a través de la historia han quedado en silencio? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuál es nuestro origen? Una génesis que se pierde en la más sublime noche de los misterios del ser humano. Desde el origen del Proyecto CETI, en la década de los 60's, no se ha detectado una sola respuesta de alguna civilización del cosmos a la constante pregunta que siempre gritamos al cielo. Hola, ¿hay alguien ahí? En el año de 1950, el físico Enrico Fermi calculó que había más probabilidad de existencia de más civilizaciones en el cosmos de las que no pudiera haber. Él se preguntaba seriamente, ¿por qué entonces no las escuchamos? ¿Dónde están ellas realmente? Aseguraba que de acuerdo a sus cálculos, necesariamente. Ya deberíamos haberlos escuchado en algún momento en la historia milenaria de la humanidad. Hoy en día, el CETI se hace esta misma pregunta que era del Dr. Fermi. Es por esto que el Dr. Seth Shostak, hoy por hoy, el científico más destacado del Proyecto CETI, conmovió al mundo al anunciar que el tipo de búsqueda de inteligencia extraterrestre tendrá que cambiar radicalmente, ya que es posible que las formas biológicas evolucionadas en el cosmos han logrado cambiar a formas de vida más artificial. Esto es, quizá los extraterrestres ya han pasado del desarrollo de la tecnología de radio a un nivel de inteligencia artificial, obligando entonces a los astrónomos de hoy a enfocarse en la búsqueda de inteligencia artificial en lugar de formas biológicas, palabras del Dr. Shostak. Durante mucho tiempo, los científicos del CETI han argumentado que la naturaleza quizá ya se encargó de resolver el problema de cómo sostener vida con distintos modelos de compuestos químicos. Es decir, que los extraterrestres no sólo no serían ya como nosotros, sino que ya no se encontrarían al mismo nivel biológico como funcionamos los habitantes de la Tierra. Según el mismo Dr. Shostak, es probable que la vida extraterrestre migre hacia lugares en busca de materia y energía, únicas fuentes que serían de interés para estas nuevas formas de inteligencia artificial. Esto significa que la búsqueda del CETI necesita enfocarse a las estrellas jóvenes y calientes o incluso cerca del centro de las galaxias. La ciencia pretende dedicar una gran parte de su tiempo a buscar en direcciones que quizá no sean las más atractivas en términos de inteligencia biológica, pero que sí podrían ser donde se ubican lo que hoy los científicos llaman las máquinas que piensan. ¿Pero máquinas que piensan? ¿Es esto una fantasía del Dr. Seth Shostak? ¿No le parece que entre más interna la ciencia a las profundidades del cosmos, tienden sus científicos a recurrir más y más a su fantasía científica para explicar las cosas? ¿Es ella, la imaginación docta, la que puede llevarnos a la verdad? ¿Es ella la que puede correr el velo del misterio de otras formas de vida? ¿O será que la imaginación es no sólo el modelo ideal para el nuevo pensamiento, sino que es el eslabón perdido entre la razón científica y el fundamento de la mística del cosmos? Si es así, entonces Blas Pascal tenía razón al decir que la imaginación son los ojos de la mente y las alas del alma, y ellas son el único medio para llevar al hombre a los confines de la misma creación, para que pueda embelesarse de las grandes verdades que le dan su origen, cuyo rostro es maravillosamente perpetuo, y correr así el velo de su ignorancia y confirmar por fin que en nuestra casa del cosmos no estamos solos.